El haiku. El haiku es un poema de origen japonés. Su característica principal es que es corto. A continuación, algunos haikus que hicimos en clase. La muerte maldita. Doble cara, doble esfuerzo. El tótem protector. Un secreto, una verdad y un misterio. La bodega 3D. La hoja que cayó al mar por salvar a los demás y no volver jamás. Las hojas caen libremente en el viento, deslizándose. Su fuerte exterior no permite ablandar su corazón. Muestra su experiencia. Basurero asqueroso tira cosas con mal olor. La muerte.